Gracias por ver el video 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 Para poder iniciar este cortejo procesional infantil Estamos cerca de ver el video Gracias por 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 ver el video Déjenme averiguar La hora de entrada que me están preguntando Por ahí Esperamos que Alex Hernández Y Anderson Gaitán también se unan A esta transmisión conforme pasen Las horas Estamos ya en esta previa Donde la alegoría procesional Si la vista no me engaña Pues es álvanos señor De este cortejo procesional Esperamos en Dios que no me saquen de aquí Porque corro peligro de que nos saquen de esta área Pero estamos tratando de cumplir con la labor De llevarles a ustedes la cobertura Algo muy interesante que este cortejo procesional Se asemeja a lo que se vio plasmado En el cortejo procesional de la parroquia Zona número 6 En la zona número 6 Llevaba la misma alegoría El nazareno infantil De las tres potencias Con el tema Sálvanos señor Y también en una barca Se observaba La imagen del nazareno infantil Estamos 289 personas conectadas Aún hacen falta más de 100 likes En esta transmisión A ver hermanos Necesitamos que usted Que está viendo esta transmisión Nos apoye con un like Es necesario que usted Nos eche su bendición En el esfuerzo que hacemos Por llevarles a ustedes Esta cobertura En nuestras transmisiones especiales Motívenos Y ayúdenos a propagar La fe y la devoción Con un like Es fácil y sencillo Que usted pueda ayudarnos A propagar la fe La devoción Y la tradición De nuestra iglesia católica En Guatemala Efectivamente Este cortejo procesional Ingresa a las 6 de la tarde Por ahí alguien nos lo colocaba Hará su paso por la rectoría De Santa Teresa A las 3 y media Luego Parque Isabela Católica 4 de la tarde Con 10 minutos 11 avenida Y segunda calle 5 y 10 de la tarde Para retornar acá A eso de las 6 de la tarde Ese es el itinerario Que ha marcado Este cortejo procesional Y seguimos agradeciendo A ustedes El apoyo que nos brindan Se ve un tanto nublado Acá el clima El panorama En la ciudad capital Y pues esperamos en Dios Que Pues que no llueva Esto por el cuidado De los niños Va uno como adulto Pues No importa tanto Como la salud De los pequeños Ante las situaciones Que pues se viven Muchas veces Con la situación climática Las enfermedades respiratorias Y más Muchísimas gracias A quienes nos siguen Acompañando En esta transmisión Gracias a las 295 personas Que se han conectado Ya vemos Pues la logística En la parte interna Se está desarrollando Ya el ordenamiento También habrá un grupo De romanitos Según nos Han indicado Que va a acompañar Este cortejo procesional Gracias a las 306 personas Que ya nos acompañan Llevamos a un 256 likes Nos hacen falta Más de 62 likes Así que pues Les pedimos Nos puedan ayudar Con un like En esta cobertura En esta transmisión Especial Por ahí estamos viendo Un par de cucuruchos Que se han puesto enfrente Pero Esperamos prontamente Ya tener la visualización De lo que será El inicio Y la salida De este cortejo Procesional Gracias a las 329 personas Ya conectadas Y gracias a las 290 personas Que nos están acompañando Sálvanos Señor La alegoría procesional Que nos hace referencia Al momento En que pues La barca de los discípulos Era azotada por el agua Aunque también Puede ser referencia No he podido captar La cita bíblica Y si va inscrita Al momento En que Pedro Es auxiliado De El agua Ya los romanos Y la fanfarria También pues Se hace presente En este cortejo Procesional Esperamos escuchar Ya una de las fanfarrias Para iniciar Este caminar Del cortejo Procesional Infantil Gracias 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 A quienes nos siguen Apoyando En esta transmisión Y cobertura Especial Del cortejo Profesional Infantil De El laza Gracias Gracias ¡Vámonos las paredes! Ya la lluvia empieza a sentirse Acá en el territorio nacional Ya unas gotas de agua se hacen presente Pues parece que se tornará una tarde lluviosa Ya los goterones se dejan sentir acá en el ambiente Así que pues usted va a acudir a este cortejo procesional Que pueda venir preparado si usted está en casa A cualquiera de los cortejos como lo es el de la reconciliación O el infantil de Santa Teresa Para que usted venga preparado Porque si se empieza a dejar sentir la lluvia En el territorio nacional Ya la lluvia empieza a caer Así que síganos apoyando usted con un like en esta transmisión en vivo Desde el agua, desde las afueras Llevando la lluvia Donde ya esperamos en breves momentos inicie este acto protocolario Cómo le lluvia Así que síganos Por favor, le lluvia Donde ya está enelier Cómo le lluvia Y ya está en las afueras Declaración La lluvia Donde ya está Donde ya está Cómo le lluvia Y ya está Cómo le lluvia Estás Cómo le lluvia Ya la lluvia Viene más fuerte Vamos a enfocar el suelo Donde ya La lluvia Se está haciendo presente Ya la parafernalia Del cortejo procesional Ingresa Vemos los romanitos Así como el cortejo procesional Grande porta romanos También El cortejo procesional infantil Pues han venido estos niños Con esos trajes Dándole la identidad propia Al cortejo procesional Del santuario arquidiocesano Del señor San José Es parte de las vivencias De este domingo De este sábado Mejor dicho Sábado el cuarto de cuaresma ¿Puedo decir qué es el tamaño? ¿Puedo decir qué es el tamaño? Gracias. 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 Y síganos apoyando usted con un like en esta transmisión. Gracias. 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 Gracias a quienes nos siguen apoyando en esta transmisión en vivo. Empieza el acto protocolario allá a lo interno del templo. Estamos en la espera de que se levanten las andas. Gracias. 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 Gracias por ver el video Vemos la sentencia, es la que abre este conjunto de romanos y ya empezarán a enfilarse sobre la avenida de San José. Ya la Cruz Alta y los Cereales han egresado. Vemos que a semejanza de los adultos las estaciones del Vía Crucis también se hacen presente en este cortejo procesional. Llévatelo de ladito. Eso sí. Sí madre, pero es que estoy en vivo y la gente quiere verlo. Yo sé, pero no me estoy pasando de límite. Mejor sabe que me asiste aquí en las paredes. Gracias. Tenemos 370. Y hoy no, para el jueves y para la Virgen permitieron aquí los médicos. Necesito que te veas más para atrás. Estoy adentro pero estoy en vivo. Un poquito más para atrás. Ya estoy, Miranda, ya está aquí. Dame, chate. Toma eso, por. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, sí, perdón. Ya ven, vamos a hacer las cosas bien. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón Muchísimas gracias a quienes continúan con nosotros en vivo a las 400 personas que ya nos acompañan en esta transmisión. Ustedes son testigos de las dificultades que muchas veces se lleva para poder transmitir, no es fácil, más en estos templos se dificulta, ya que pues a las páginas que transmitimos con celular no nos toman en serio, no nos ven como un medio de comunicación. Y pues hay actitudes porque uno ni siquiera se está metiendo en frente, pero son cosas que pasan. Estamos completamente en vivo. Gracias por ver el video. Ya se han levantado las andas infantiles del Nazareno Josefino. Ya la Pampatria también se encila para poder ya iniciar ese caminar en intención. Gracias. 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 Gracias a las personas que aún siguen conectadas con nosotros. A las cuatrocientas veinticinco personas que nos acompañan a pesar de las vicisitudes para llevar la labor de la transmisión pero estamos presentes en todos los templos tratando la manera de llevar la cobertura de la cuaresma dos mil veintitrés. Gracias a quienes confían en nuestro trabajo. Gracias a quienes nos siguen apoyando con ese like. Gracias a las seiscientas veinticinco personas que han dejado su reacción en esta lucha que tenemos por llevarle siempre el acontecer de nuestra iglesia católica en Guatemala. Gracias. 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 apoyando con un like en esta transmisión en vivo desde el Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Gracias por ese like. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.